qué tal amigos bueno pues aquí estoy empezando a cablear el cuadro eléctrico de una vivienda y bueno a todos los que los estudios que quieren seguir estudiando y me preguntáis que dónde podéis obtener vuestro vuestro carnet de instalador autorizado en baja tensión vuestra certificación oficial pues bueno puedo recomendar los centros de formación al vali ahí pues os van a formar bien ya veremos vídeos en sus instalaciones y os lo recomiendo